Y con sabor del grupo prendido para ti Ven, ven conmigo a querer, ven conmigo a soñar Ven conmigo a vivir y a gozar Ven, que yo te enseñaré hasta el cielo llegar Con la luna y el sol, ahí te llevaré A la luna y el sol, yo te voy a llevar Hasta el cielo subir, yo te voy a llevar A la luna y el sol, yo te voy a llevar Hasta el cielo subir, yo te voy a llevar Y es el sabor Para Yasmín Chavarrieta Llegate Oye Rafael y Alfredo Montales Ven, ven conmigo a querer, ven conmigo a soñar Ven conmigo a vivir y a gozar Ven, que yo te enseñaré hasta el cielo llegar Con la luna y el sol, ahí te llevaré A la luna y el sol, yo te voy a llevar Hasta el cielo subir, yo te voy a llevar A la luna y el sol, yo te voy a llevar Hasta el cielo subir, yo te voy a llevar A la luna y el sol, yo te voy a llevar A la luna y el sol, yo te voy a llevar Hasta el cielo subir, yo te voy a llevar A la luna y el sol, yo te voy a llevar A la luna y el sol, yo te voy a llevar A la luna y el sol, yo te voy a llevar